No queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo a la Universidad de Salamanca de ser una máquina de censura, coacción, adoctrinamiento y antisemitismo. Y se quedó tan ancho. Lo hizo en Washington durante la Conferencia Política Acción Conservadora, la principal cita del Movimiento Conservador de Estados Unidos, en la que también han participado los presidentes de Argentina y El Salvador, Javier Milley y Nayib Bukele. ¿Quién organizó todo esto? Os preguntaréis. Pues Trump. Menudas cuatro patas para un banco. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha querido responder al ultra y le ha acusado de tener una irresponsable ignorancia sobre la vida institucional de las universidades. Quien insulta desde la falta de información a nuestra universidad, al fin, demuestra poco aprecio por la imagen internacional de España. Rivero reprocha los ataques a la universidad española más antigua y que continúa en activo, de la que ha defendido su dedicación al saber, la creación y transmisión de conocimiento. Las más diversas opiniones y puntos de vista se expresan todos los días respetando los principios del respeto a las personas, la democracia, el pluralismo y la defensa de la Constitución. Nos llama especialmente la atención que en 1936, Millán Astray decía lo de muerte a los intelectuales en la histórica Universidad de Salamanca a la que hace referencia Abascal, heredero natural de este legado anti-intelectual. La respuesta de Miguel de Unamuno, que recogió Alejandro Amenábar en Mientras dure la guerra, aún resuena en los muros de la universidad. Viva una y mil veces la muerte y muerte a los intelectuales. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho. Los tiempos cambian, su ignorancia es la misma.